Buenas tardes amigos, hoy nos encontramos en la casa de la señora Sirenia López Alarcón, una de las panaderas de San Juan Cacahuatepec, muy reconocida porque su pan tiene una peculiaridad de la cual vamos a hablar ahorita, es una de las pocas panaderas que utiliza el tepache para fermentar la masa y eso hace que el pan tenga un sabor muy especial, además de la forma que adquiere al momento de hornearse, ya que ella utiliza una técnica diferente a la que utilizan otras personas de San Juan Cacahuatepec. Como parte del patrimonio cultural material, la gastronomía de Cacahuatepec es muy importante y es reconocida en muchas partes de Oaxaca y también de México y sobre eso vamos a hablar en estos momentos. Buenas tardes doña Sirenia, me da mucho gusto que nos abra usted las puertas de su casa, una de las pocas casas que quedan de adobe, de teja, de antes, ¿verdad? Me contaba ahorita que platicábamos que esta casa perteneció a sus suegros. Sí, mi suegra, cuando yo llegué estaba mi suegra, ella estaba. ¿A qué edad llegó usted aquí? De 18 años. ¿A los 18 años? 18 años tenía cuando me casé y llegué a esta casa. ¿Y desde que llegó a esta casa empezó usted a trabajar con el pan, a hacer el pan? Sí, desde que me casé ya llegué a trabajar aquí con la prima de mi marido. Ella le enseñó a hacer el pan. Ella me enseñó a hacer el pan y con ella aprendí yo a hacerlo. ¿Cómo se llamaba? Ella Lupe Pérez. La señora Lupe Pérez. Guadalupe Pérez le enseñó a hacer el pan. Sí, ella era él. Qué bien, entonces a la edad de los 18 años empezó usted a aprender con la prima de su esposo. Sí. ¿Nos puede explicar usted cómo hacía el pan? Sí, pues yo ponía yo mi masa, ¿verdad? Yo la ponía, la revolvía y le echaba yo los huevos, la levadura, la manteca y el azúcar. Pero yo no pesaba nada, yo todo nomás agarraba y le echaba, le vaciaba. Yo nunca pesaba yo como pesan ahora, ¿no? Sí, claro. Yo todo nomás agarraba y al tanteo le echaba. Al tanteo, como decíamos, con la mano. Ajá, sí. Y utilizaba, decía, el tepache para fermentar. El tepache de maíz, con esto ponía yo la levadura. Sí. Y esto le ponía yo a la masa, la levadura. Ah, qué bien. ¿A qué hora generalmente empezaba a trabajar usted para tener el pan liso? Yo ponía la masa como a las seis de la tarde. ¿A las seis? Como a las seis de la tarde. Y a otro día yo ya empezaba a tortillar, ya me paraba yo ya tarde, amaneciendo, empezaba ya a hacerlo ya, a tortillar. Sí, sí. ¿A qué hora estaba listo el pan calientito? Ah, pues como a las cinco. Cinco de la tarde. Cinco de la tarde. ¿Lo entregaba, lo vendía aquí en la casa? Sí. ¿Cómo lo...? Ah, lo entregaba yo, le entregaba yo allá donde está Lelosoto, le entregaba yo así a otra señora más. Sí. Donde está Doña Juana, la mujer de Don Oirio, por allá. Ah, qué bien. Ahí les entregaba yo el pan. Y ya lo que me quedaba, eso yo lo iba a vender. Ajá, ya eso yo lo vendía. También la veíamos en el mercado últimamente, ¿verdad? Sí, entonces yo ya lo hacía el sábado. Ajá. Entonces yo ya lo hacía el sábado y te hacía yo puro de yema. Sí. De yema y eso yo me lo llevaba a vender al mercado. ¿Les puede explicar a las personas que nos ven qué tipos de panes había o cómo se llamaban, qué nombres tienen? Ah, pues, pues las conchas, pues no. Las conchas, las mestizas. Con capricho. Ajá. El capricho, se ponía yo el capricho. Sí. Y ya le hacía yo el capricho, luego le ponía yo, hacía yo así, y luego ponía yo, hacía mestizas. Ajá. Las mestizas y las catrinas. ¿Cómo eran las mestizas? Larguitas, así. ¿Con capricho o sin capricho? Esas son puros tapos. Ah, ajá. Esas son de tapos. Las mestizas y la catrina también se le pone tapo encima. Sí. Más como de las regañadas, así. Ah, ya. Le ponía yo eso, la masa del tapo. Y ya en medio llevaba capricho. Sí, sí. Las catrinas. Qué bueno que menciono ahorita las regañadas. ¿Usted elaboraba regañadas también? Sí, sí, hacía las regañadas. Galletas, ¿qué otras? Las galletas. Galletas de panela. El torno y las empanochadas. Ya casi, hay gente que sigue haciendo pan, pero ya no elaboran casi la fruta de horno, por ejemplo. Ya no. Ya es uno de los panes, digamos, de las delicias que se elaboraban antes y que ya no tenemos la oportunidad de probar, que se ha perdido. Sí, ya no. Sí, no, no. Yo así lo hacía el pan. Y siempre me salía dorado porque yo, a veces, se me enfriaba el horno. Y si el horno estaba muy caliente, pues me salía muy emponjado. Y ya cuando ya estaba medio frío el horno y al pan ya salía más tostado. Sí. Una de las características del pan que hace doña Ciro, que hacía doña Ciro, era que el pan era delgadito y doradito y eso le gustaba mucho a la gente. Y verdad que llegó un punto. Porque no le daba, pues no subía el pan. Exactamente. Llegó un punto en el que usted ya sabía que así le gustaba a la gente y así lo hacía siempre, ¿verdad? Sí. ¿Y cuando se esponjaba? Pues me decían algunos, ay, ahora sí, se no te salió bueno. Eso le salió bien emponjado. Ya se estaban acostumbrando al pan delgadito y doradito, ¿verdad? Sí, su hermano del maestro me compraba mucho pan. Sí, 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 yo recuerdo mucho, era un pan único, no todas las panaderas, no todas las panaderas lo hacían así. Yo nunca me salía blandito, pues. Sí. Pero, y a la gente no le sale bien blandito, bonito el pan. Y yo el mío, no, ese no tenía vista. No tenía vista el pan. Pero tenía un sabor riquísimo, delicioso, la verdad. Yo veo unos panes bonitos que tienen vista, le digo, bonito. Y yo le digo, este que yo hago, no tiene vista el pan, le digo. Pero, sin embargo, llegaba usted al mercado y la veía la gente con su canasta y lo acababa. Lo acababa yo. ¿Verdad? Sí. Una vez me salió bien aplastado el pan. Dije, ay, este pan yo no lo voy a vender porque me salió bien duro. Ajá. Esta vergüenza tenía que llevarlo a vender. Pero entré al mercado y rapidito acabé el pan. Sí, porque la gente ya conocía su sabor, ya conocía la textura de su pan y eso era lo que le agradaba a la gente, que el pan quedara de ese tamaño, de esa, así delgadito. Sí, las galletas también bien tostadas. Sí. ¿Qué piensa usted o qué pensaba más bien cuando hacía el pan? ¿Qué recuerdos le venían a la mente? ¿Qué sentía? Pues yo me sentía contenta. Me daba gusto hacerlo porque yo todo vendía mis cosas, pues, ¿verdad? Todo vendía yo. Nunca me quedaba. ¿El pan fue el sostén para su familia? Sí, el pan. Yo tuve que trabajar mucho por ella y más, entonces estaban estudiando mis hijas y yo les decía, pues, para que queden como yo pegadas a la batea, yo tengo que ayudarlas ahorita que estudien mejor. Sí, qué bueno. Porque yo trabajé mucho lo del pan. ¿Hasta hace cuánto tiempo dejó de hacer pan usted? Pues ahorita le digo que son como unos tres años. ¿Tres años? Tengo tres años porque yo tengo tres años que me operé, creo, y yo ya dejé de hacerlo. ¿Tuvo una caída? ¿Qué fue lo que le sucedió? Me caí, se me quebró el hueso de aquí de la coyuntura. Y ya no pude, pues, trabajar así. Sí. Ya me llevaron mis sobrinos a puerto y allá me llevaron al doctor y me operaron allá. ¿Hay alguna persona a la que usted le haya enseñado a hacer el pan que siga con esta tradición de la familia? No, pues yo ya no enseña a nadie. Nadie, pues, aprendió. Más que ahorita, su nuera de ella. La nuera de su hija. Sí, su nuera de Tina. Sí, ella es la que, este, y ella sí ya vio, y a ella, pues, como lo hacía yo, y ella también llegó aprendiendo. Ah, qué bien. También allá en su casa también lo hace su tía. Ajá. Y a ella vio como yo lo hacía aquí. Y a ella lo hacía el pan y también ya le salía un poquito bien, pero, pues, no lo quiere hacer ella bien. Le digo, vamos a hacerlo. Sí, es una lástima que ya no haya otra persona que siga con la receta de la familia porque ese pan tan delicioso que muchos tuvimos la fortuna de probar, pues, lamentablemente ya no lo vamos a volver a hacer. Si usted ya no lo hace, imagínese el día que no esté con nosotros, que ojalá nos quede mucho tiempo de vida con usted para que, este, siga dándonos sus enseñanzas, ¿verdad? Y su, su ejemplo. Y ojalá que su nuera, como le decía ahorita, continúe con esa tradición para que podamos seguir probando la receta, doña Cire. Que lo haga, ¿verdad? Pero, pues, poco le gusta ella hacerlo. Muy bien. ¿Algo más que le quiere decir a la gente que nos ve en este video, doña Cire? Pues, lo mismo, pues, ¿no? Lo que le estoy diciendo, ¿cómo qué? ¿Algún mensaje ya para despedirnos? ¿Algún saludo en especial para algún familiar que usted tenga? ¿Qué le gustaría decirle a la gente que nos ve? Pues, me gustaría mucho decirles, ¿verdad? Las personas que vinieron a oír lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Que ustedes quisieron darse cuenta cómo yo hacía yo el pan. Y ustedes quisieron darse cuenta cómo yo lo preparaba. Ajá. Sí, así es. Sí, así. Pues, este. Pues, ahorita también, este, está, este, mi sobrino también y mi sobrina que hacen el pan así también. Ah, pues, ojalá que sigan con esa tradición para que no se pierda. No, ellas así les sale el pan. Y que mucha gente, no solamente de Cacahuatepec, sino de otras partes, se den la oportunidad de venir y prueben ese pan con esa receta que usted les ha dejado a todos. Sí, ellas lo venden mucho el pan. Porque lo hacen así también, ellas así les sale. Doña Cire, pues, me da mucho gusto haber platicado con usted que nos haya abierto las puertas de su casa para darnos sus enseñanzas y al mismo tiempo la felicito porque es usted un ejemplo de trabajo para las futuras generaciones, para quienes nos ven. Y tenga por seguro que todas las personas que van a ver este video van a quedar encantadas con lo que usted nos ha dicho el día de hoy. Van a decir la gente, ay, la madre, si la sirena está probando, cómo hacía el pan. No, pues, de eso se trata, de dar a conocer ese patrimonio del que usted ha sido parte y que forma parte de la cultura de nuestro pueblo. Esa es la intención y me da mucho gusto. Muchísimas gracias, doña Cire. De esta manera nos despedimos desde la casa de la señora Sirenia López Alarcón, quien hoy ha compartido con nosotros su experiencia como panadera tradicional. Muchísimas gracias, amigos. Se despide de ustedes el profesor Avirán Puerto Solís. Estoy para servirle. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.